El señor es un hombre que tiene su libertad de los niños y que se han hecho de su libertad. El tiene su libertad estudiar en la universidad y la voz de su ingeniería sanitaria. El señor es un hombre que se preocupa con su futuro y también se hace su comunitario. El señor es un hombre que tiene su libertad de los niños y que se han hecho de ser un hombre que tiene su libertad. Gracias.